La vida adorándote por siempre Bettina Capetillo, ¿cómo te encontrás? Muy bien, muy feliz, pronta a entrar a esta función maravillosa Contenta, disfrutando de este gran show para grandes y para chicos Muy orgullosa de lo que estamos ofreciendo Muy feliz como artista porque puedo demostrar muchísimas cosas en escena Así que te diría que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida Desde la gratificación que tengo yo interna Me siento muy, muy, muy contenta ¿Cómo es interpretar a Magdalena? A mí el personaje de Magdalena me fascina Es como la mujer bella de la obra A mí me gusta porque tiene como momentos Va pasando por diferentes estadios En donde de repente es más amorosa, más tierna De repente es muy guerrera, con mucho carácter De repente, no sé, tenés un momento donde tenés que hacer una acrobacia Que eso es como más, tiene como más adrenalina La parte de las peleas de Grima Tuviste que aprender Tuve que aprender Tuve que aprender Súper difícil Nada Yo decía, le das así con la espadita No, no, no No, yo recién estuve agarrando Nada de darle así con la espadita Requiere un entrenamiento Ese entrenamiento lleva mucho tiempo Lleva dedicación Y después te duele todo Señora, le duele todo el cuerpo Es una cosa de locos ¿Lo recomiendas? Yo lo recomiendo Te digo la verdad Cuando vuelva sigo practicando Para hacer cada día un poquito mejor Igual acá con lo que hacemos en escena Es como que uno va logrando la ductibilidad Así que, bien Es como que, como todo A medida que va pasando el tiempo Te vas como acostumbrando Y le vas agarrando la mano Sí, te vas sintiendo más segura La forma de agarrarlo Es como Es incorporar ese elemento a tu vida Y luego, bueno Que sea parte de algo más Que vos ya sabés utilizar ¿Y a Croacia tuviste que aprender o no? En realidad de Croata Yo no tengo absolutamente nada Bueno, pero Hay una vuelta Que para mí, digamos Que nunca la había Nunca había hecho Porque no tengo nada De incursión en lo Croático Yo dije, wow, y esto Y bueno, nada Es cuestión de hacer el click Que te den el tip correcto Practicarlo Entenderlo corporalmente Y hacerlo Así que, bien Bueno, ¿y con qué sentís Trabajar con Fernando de Lupe? Que bueno, es el zorro El zorro argentino Es un placer Yo estoy encantada Él es un gran actor Y además es una gran persona El grupo de trabajo Que tenemos acá es maravilloso Todos los actores Y los acróbatas Que hay en la escena Son Es un grupo La verdad, yo estoy feliz Por donde lo mires Artísticamente hablando De la cuestión humana Del grupo de trabajo De lo que ofrecemos Artísticamente Es un show Que nadie debe perderse Sobre todo Viste que siempre dicen Los papás que llevan a los niños Yo diría que los niños Traigan a los papás El papá se va Más feliz Que la propia criatura El papá contento también Porque te vienen a ver a vos No, bueno Eso es anecdótico De repente Si les gusta mi actuación Les parezco Sí No sé así Pero es la verdad Creo que estar en un segundo plano En este tipo de espectáculos Quizás cuando una hace revista O una comedia más liviana Sí Una está para el ojo masculino En este caso Es un condimento más Que si lo sabés Mechar Y tiene sus tips sexys Está bueno Suma Pero es como Muy secundario Bueno Nos alegramos mucho Que te esté yendo bien Y te deseamos lo mejor Obviamente ¿Tenés algún proyecto Para el 2013? En este momento Estoy 100% acá al zorro Y tengo toda la fe Y la esperanza también Que siga Durante Sí, durante este 2013 En Buenos Aires después Pero estoy plena Así que la verdad Con esto Disfrutándolo Disfrutándolo al máximo Bueno, perfecto La gente ya está aplaudiendo Está aplaudiendo Ya quieren que empiece la función Así que te dejamos tranquila Y te concentrás Antes de salir Dale Te agradezco Por haberme permitido Usar tu personaje Por lo menos un minutito Y te agradecemos Andrés Treves y Pepe Basco Que son los conductores del canal Te deseamos la mejor Bueno, me encanta ¿Qué hiciste vos cuando hiciste? Pronto volveremos a ver Yo me sentí cómoda O sea, fue medio Se van a reír de mí un poquito Porque bueno Fue como muy improvisado Como que enseguida Pero te atreviste Lo hiciste Pero lo hice, lo hice Lo disfruté mucho Muchísimas gracias Nada, de nada Besos Muchos besos para Pepe Y para Andrea Para toda la gente Que mira de 10 Y bueno Para todo el público De ese canal Que en algún momento Fue mi canal Porque yo también Estuve trabajando Para Canal 10 De Marretata Durante tres temporadas Lo mejor para este 2013 Y los esperamos Aquí en Chapalmalal Con el zorro No se pierdan Este gran show Chau 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 Chau